¡Atención a atención! La misma rutina, trabaja y trabaja, me siento cansada Yo soy solterita y sin compromiso, yo vivo mi vida, digan lo que digan ¡Gracias a Dios! ¡Más firme que nunca! ¡Así cantando y adiós a los colores! ¡Viva la vida feliz! Soltera, loquita y pata caliente, así me critican por vivir mi vida Soltera, loquita y pata caliente, así me critican por vivir mi vida Y la vida que tengo, yo quiero vivir, algún día morirme, nada ir y llevar Y no me espera en tu ventura, vida ¡Por la cuartita hasta arriba! En el fin de semana yo quiero gozar, yo quiero bailar, yo quiero tomar En el fin de semana yo quiero gozar, yo quiero bailar, yo quiero tomar Soltera, loquita, digan lo que digan, yo vivo mi vida, nadie me mantiene Soltera, loquita y pata caliente, así me critican por vivir mi vida Soltera, loquita y la vida que tengo, yo quiero vivir, algún día morirme, nada ir y llevar Soltera, loquita y la vida que tengo, como dicen mis nojitas de luna Soy soltera, hago lo que quiera, soy casada, con cuidadito nomás ¡Esto te lo diste! ¡No, no está venido! ¡Acha!